Hay diferentes tipos de pensamiento, hay un montón de tipos de inteligencia y también existe una que se llama la inteligencia creativa. Y dentro de la inteligencia creativa hay una cosa que se llama el pensamiento lateral. La inteligencia emocional a la hora de afrontar determinados conflictos. En la resolución de conflictos una persona que tiene este tipo de inteligencia o que se la trabaja es capaz de abordar los conflictos desde otras perspectivas. Esto, aunque pareja increíble, se puede entrenar. Y aunque pareja mentira hay determinados ejercicios de psicomotricidad que hacen que el cerebro esté trabajando en diferentes áreas. Y ponemos las dos manitas así, en plan. Hacemos un OK. Ahí, un OK. ¿De acuerdo? Y aquí hacemos una pistola. ¿Vale? Muy bien. Y ahora apuntamos al agujero con la pistola. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis claro? Sí, aquí te sale. Amparo, apunta, apunta. Con la pistola no, pero no en plan rollo chungo, sino así. Girada. Ahí. Ahí. Muy bien. ¿Cómo te ayudan las compañeras? Muy bien. Tenemos así. ¿Y ahora? ¿Así? Y ahora estás así. Así, pero sin meterlo, Dora. Perfecto. Así. Así. Ahí, un poquito de distancia. Muy bien, Dora. Ahora os voy a mover locas. El dedo. Perfecto. Y el dedo este es así. Muy bien. Perfecto. Ahora os voy a mover locas. ¿Vale? Muy despacio. Muy despacio. Venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. Cambiamos. ¿Vale? Lo cambiamos. ¿Vale? A la de una, a la de dos, a la de tres. Lo cambiamos. A la de una, a la de dos, a la de tres. Lo cambiamos. Y uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Levanta la patada. Levanta la patada. No, los dedos me han ido. No, los dedos me han ido. No, los dedos me han ido. Es conmigo. Eso, lo lo puedo hacer. Así, ya va a cambiar. Ya va a cambiar. ¿Qué ocurre? Es complicado. Es difícil. Hace falta entrenamiento. No sale a la primera muchas veces. Hay que trabajarse. Voy a hacerlo mucho más fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Ponemos manita en forma de pistola en un lado. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí está. Muy bien. Manita en forma de pistola. Y ahora, la otra manita en forma de pistola, pero la ponemos para abajo. Apuntamos para abajo. Y juntamos. Pulgar con índice, pulgar con índice. La bajamos para abajo sin mirarla. Y ahora tenemos que caminar tocándonos la punta de los dedos sin mirarlo. Pim, pam, pim, pam. Toma la casitos. Pim, pam. Toma la casitos. Pim, pam. Toma la casitos. Este es más fácil, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí cuesta un poco, porque estamos sin mirar, estamos proyectando nuestra punta de los dedos en el espacio y estamos haciendo que caminen, tocándonos la puntita de los dedos. Este es más facilito. Imagínese que si quieres hacer ahora. Perdón. Perdón. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer otro. Que es manos abiertas. Muy bien. Y ahora, este pulgar lo apuntamos para allá. Muy bien. Esta mano la cerramos. ¿De acuerdo? Vemos que están los pulgares hacia el mismo sentido. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiando. Levantamos la mano, cambiamos el pulgar, sacamos el pulgar, cerramos la mano. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y una, y dos, y tres, y cuatro, y una, y dos, y tres, y cuatro, y una, y dos. La versión fuerte. Muy bien. ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Empezamos! ¡Vamos a ello! 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 Sí, como trinidad cruzada y que este hemisferio de aquí trabaja sobre esta parte de aquí y este hemisferio de aquí trabaja sobre esta. Mientras que nos mantenemos en el mismo eje, o sea que yo con esta mano me toco todas las partes del cuerpo que quiero y hago todo lo que sea, no hay problema. Y con esta parte de aquí, lo que sea. Toco el balón, toco el balón, incluso las piernas, no hay problema. En el momento, porque ya os digo, este hemisferio de aquí trabaja este lado y este hemisferio de aquí trabaja este. En el momento que me cruzo las manos, ¡ah! ¡Ah! En el momento que me cruzo las manos, pierdo la noción del espacio corporal. Y entonces, lo más fácil es nariz y orejas, que son lo más pequeñito que tenemos. También podrían estar los ojos, pero vamos, por no sacarnos los ojos, mejor, mejor, nariz y orejas. Y entonces, claro, cuando haces este movimiento, te falta. Como lo estamos haciendo a ritmo, que es que si lo haces despacito, aún todavía puedes intentar llegar a tocarlo. Pero como lo estamos haciendo a ritmo de una canción, pues entonces, a no ser que estés entrenado... Vea, si es que te pones así. Es así. Te pones así. Te pones así. Te pones así. La noción de dónde está la nariz y las orejas. Esto como herramienta para pasarratos, el juego de vivir a vivir vivir o el de las manitas o el de apuntar, ¿vale? Cualquier cosa esta. Pues sí lo vamos trabajando. Además de entretener a los niños y niñas, estamos educándonos en esta inteligencia lateral o este pensamiento lateral, pensamiento creativo, y estamos trabajando también la estimulación sensorial, la vista, el oído, el gusto, el tacto, todas estas cosas muy chulas que las trabajemos con nanos y que evidentemente, si esos nanos tienen universidad, pues también les va a venir muy bien trabajar todo lo que es el tema de la psicomotricidad, del esquema corporal y de todas estas cosas. Gracias por ver el video.